Esto es demasiado Es demasiado para un jugador de fútbol Para una persona normal Ahora el mundo puede ver Lo que es la hinchada de ferroviarios Y los argentinos Las pasiones que tenemos por el fútbol El fútbol es el deporte Y el juguete más sano del mundo Eso que no le quepa La menor duda a nadie Porque se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué Y pagué Pero ahora se equivocaron varios Y se equivocaron Y lo está pagando el fútbol Yo creía que no Pero sí La pelota sí se mancha Lo lamento tanto Tanto, tanto Y le pido a Dios Que era limpia para siempre El fútbol es el fútbol Que era el fútbol Que era el fútbol El fútbol es el fútbol